Fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos, donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde el primer momento del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, instruí al Secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. A través de labores de inteligencia del seguimiento de cámaras del C5, circuitos cerrados de particulares y la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, se pudo obtener información relevante para poder llegar a estas detenciones. Quiero reconocer ampliamente el trabajo del equipo y todos los elementos que colaboraron con este resultado. Como nos hemos comprometido en este y en otros casos y ha sido nuestro actuar, la construcción de la paz y la seguridad de la Ciudad de México implica acabar con la impunidad. La ciudadanía puede estar segura de que estamos dedicados en cuerpo y alma para garantizar la seguridad, la paz y el acceso a la justicia. Reitero, tenemos a la mejor policía del país y a la mejor... ¡Gracias!